1 de enero, 8 y 40, es bueno, tenemos 3 a 7 minutos, además de los XL, de los grandes. A ver qué tal el avión, el vuelo, un pate, tres solitas. Esperemos que bien, bueno, se ha levantado a las 7 de la mañana llegando al aeropuerto, entonces voy a entrar y le ha dormido todo el coche, y al llegar al aeropuerto se ha despertado pero a las 7 de la mañana, tampoco es tanto, ni nada. Estamos a Avenido... Ha entrado Maragol primero con todas las cosas y ya ha entrado a la última. Os seguiremos contando porque de verdad que tengo un poquito de miedo, no hablan muy bien de los vuelos ya con niños de esta edad. Y este niño es muy activo, así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Qué suerte, Pati! Bueno, primera cosa que mola es que aquí le pones ahí, le cambias. Y si tú no quieres hacer pis, pones a tu hijo ahí. ¿A que sí? Bueno, pues ya estamos en Viena. Ya hemos visto el apartamento. Está súper bien. No sé si lo habré puesto o os lo pondré. Aquí estamos caminando, buscando porque claro, es una de enero, una de enero y no hemos pensado que aquí también cierran un montón de cosas. Así que en busca de, queremos algún súper para comprar alguna cosa para la casa, leche y alguna cosa así, y para comer hoy, pues algún restaurante o algo, y luego pues ver qué que vamos a hacer durante el resto del día. Mira la fila que hay, porque es el lugar original para tomar las salles. Yo quería tomarlo en el lugar original, pero no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo que hacer, no lo hago. ¿Qué acabamos haciendo? ¡Madre, tú! ¿Has visto la fila, no? ¿No? ¿Lugar original o no original? Si acabamos haciendo la fila, no sé. Hay que comer la tarta, estamos aquí. ¿Qué más vamos a hacer? Venga, a ver, pro tip del vlog. Mira, si venís a Viena y ves una fila, pregunta antes de hacer 40 minutos de fila. A ver, déjame explicar qué me lo haces. No lo has explicado bien. Básicamente, para la stashet hay una fila que lo flipas, pero la fila es para adentro. Aquí fuera hay una terraza que encima te han mandado. Y encima nosotros queríamos la terraza desde el principio. Y que tú llegas, ves un sitio vacío y dices que me postras y te sientas. O sea, hemos hecho 40 minutos de fila y podríamos haber no hecho fila. Y ya estamos a punto de entrar. Y es que ahora, digo, deberíamos haber entrado aunque sea para verlo. Así que no hagas la fila, porque es la tarta del final. Y no hay fila, al menos en invierno, para comer la tinta. Punch. Punch, ¿no? No puedo contar. Gracias, turismo. Happy dance. Here is the flag. Sí. ¿Y dónde está el maíz? ¡Buen trabajo! ¿Y dónde está el monstruo? ¡Ah! 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 ¿Cómo se va el monstruo? Sí. Tengo que hacer esto. Así que íbamos a salir de casa a las 10, pero no vamos tan mal, porque la verdad que donde nos estamos quedando, distrito a 16, se llega en plan súper bien. Caminas 10 minutos al tren, que es súper agradable, y luego en 15 minutos, en el 20 minutos máximo, con el tren estás ahí. Llegamos a tiempo, a Fritur, y nada, ahora paseando, quiero desayunar algo, a ver si paramos una cafetería o algo, Patrick echándose primero a su estricto, por ahora las está echando fenómeno en el yo-yo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Estás listo para el bien? ¿Vas a probar agua? No es agua normal, ¿eh? Sí, sí, sí. Café Central es la cafetería en el 1 de Viena a la que tienes que venir. Puedes desayunar, comer y nosotros nos ha pillado más tipo de comida. ¡Muy bien! ¡Puedes desayunar! ¡Puedes desayunar! ¡Puedes desayunar! ¡Puedes desayunar! La parada era el Museo de Viena. Y de verdad, o sea, voy a hacer de este vlog como súper útil y valioso. No, pero otra cosa que tienes que saber es que para ir al Museo de Viena, que es gratuito, se puede ir sin entrada pero haces una fila que tienes que esperar. Y si coges entrada, pues... Igual tienes que esperar. Pero una fila mucho menos. Porque es la gente con entrada y es gratis. O sea, eran las cuatro y se podía coger para las cuatro y cuarenta y cinco. Quiero decir, ni siquiera lo tenéis que tener con muchos días de antelación. Lo planeas y al parecer hay una terraza bonita arriba que se ve. Así que nada, hay una cafetería. Mañana lo sabremos. Y ahora nos vamos a un mercado que es de los pocos que queda. Porque estamos a dos de enero. Sí, porque claro, en España, como es hasta el 6 de enero, pues todo lo de Navidad en plan sigue. Pero en Europa no. Entonces el principal de Navidad lo han quitado y este, bueno, pues veremos a ver qué tal es. Y Patrick está durmiendo, aunque parece que está durmiendo todo el día, ¿vale? No. Es que quizás tenemos más tiempo para sacar el móvil cuando está durmiendo. Y cuando no está durmiendo, lo veamos menos. ¿Por ahora cuánto, Manolo? O sea, le pondrías a viajar con un niño. ¿Recomendado o no? ¿Aquí? 100%, ¿no? O sea, no nos ha echado para atrás nada. No, no, súper fácil. O sea, me hubiera arrepentido mucho de quedarme en mi casa, pero no lo sabría porque no habría venido. Pero ahora que he venido, y aún menos mal que no me quede. Ya, es que me duele el cazo. La realidad es que he perdido un mazo de práctica bloggeando. O sea, no recuerdo la última vez que hice un blog o que intenté grabarlo. Entonces se me olvida, por ejemplo, que hay que hacer comas de todo, de relleno. De cosas que veo en la ciudad. O empezar y terminar el día. O sea, el día de ayer creo que ni lo terminé. A ver, que yo tampoco soy una experta, ¿eh? Te digo cómo fue. Corre, corre, corre. Hay un supermercado. Va a cerrar. Comida. Vamos. Casa, casa, casa. Niño, niño, niño. Dormir. Descansar. Se despertó el niño. A ver, así parece que estábamos afanados. Pero íbamos de tranquis que 1 de enero no había nada abierto. Y encontramos un superabierto, fullísimo de gente, claro. Cogemos la cinta para el niño, la hicimos. En realidad ya ahí fue tranquis. Pero es que la cuna... Yo no sé si esto lo pondré, pero si no, para el recuerdo nuestro. Es una minicuna de recién nacido. Entonces es pequeña y encima como que se balancea. No. 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 para que veáis lo empapado que está a mi pobre niño no me da chupete porque estaba allá y vamos a cenar ahí que es smash burger no, 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 no vamos a hacer las chias? ¿Es esto tu comida? Patrick está teniendo pasta Patrick está teniendo pasta ¿Has teniendo pasta? Pasta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te gusta el burger smash? No se puede hacer una de las 11 de la noche Además que mi cuerpo no aguanta Ya partí la cabeza Así que vamos a casa y ya termina el día Muy buen día ¿no? ¿Gordi? Bueno, para mi una cosa de Viena espectacular El precio del transporte público Es baratísimo Hemos cogido un pase de 72 horas O sea, para 3 días justo Hemos pagado ¿Cuánto corre? ¿36 en total? 36 36 por los dos Porque obviamente es gratis ¿Eh? 34 O sea, 17 cada uno Por 3 días Esto me parece Y te puedes subir, bajar cuando sea Tren, tranvía Y aparte que está todo como cerca Pero lo usas, pasa súper rápido Espectacular la verdad Súper Let's show your family How does a fish go? ¿Qué resulta el petro? ¿Y a la vaca? ¿Qué多少? ¿Qué y la vaca? ¿La vaca? El vaca, sí ¡Mmm! 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 Y a qué... ¿Nos? ¿Qué hay un cachillo? ¿Qué hace un cachillo? Bueno, final del día Manolo está acostando a Patrick Y ya nos relajaremos un poquito Aunque ayer nos quedamos fritos Porque qué sueño y qué cansante Final del día Dos en Viena Can you say good morning Can you show us your outfit for the day Oh, you're wearing new trousers Oh, are you wearing new trousers Where are your shoes Where are your shoes Come to mommy Enséñale a todo el mundo Tu outfit, Patrick, ven aquí Toma, toma, toma Qué guapo Al desayuno Can you give mommy a high five Yeah, who's gonna have breakfast Patrick Bueno, pues hoy hemos conseguido salir antes de casa Porque este pequeñino ha madrugado hoy ¿A que sí? Sí Entonces nada Vamos a desayunar Una panadería que hemos visto Y luego a las 11 Vamos al Museo de Viena Hoy tenemos nuestro día bastante planeado Os prometo que es el mejor desayuno que tomó O sea Como de mejor calidad Todo era casero Y se notaba muchísimo Es que la mermelada casera estaba buenísima Pero es que el pan Había pan dulce casero y pan integral casero Todo, todo un granola Qué rico Qué rico Desayunar así Vamos a desayunar así ¿Estás having a snack with a view? With a beautiful view Hi Ojitos Ojitos Dios, en verdad me podría quitar a un handa y lágrima Aquí venía el fin de semana El príncipe Eugenio Otro Christmas Market cerrado Que debía molar Y ahora se lo plbar las casetas que lo ensucian el mercado estamos viniendo al mercado que se llama Nashmart que es el más famoso ¿cuánto tiempo? algo así como es como parece que se puede comer ahí y comprar frutas y verduras y como de todo así que este es el inicio y 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 os podéis creer creer que mi mujer no me quiere dar un beso entonces yo que tenía el móvil e ah me he girado le he dado un beso nos hemos dado un beso y he hecho una foto del beso una foto del beso y me he dado cuenta al verla que no ha cerrado los ojos o sea ya no se merece beso en tres días ¿cuántos días son chicas cuando no cierra los ojos? y en el código no que no que está patrick dormido que no que está atardeciendo y tenemos que decidir que vamos a hacer ahora que se ha demostrado mira el sol que bonito me sirva porque ahora no está al horizontal no piensa en el vlog mira el sol que pelos nada que estamos en el centro de nuevo y que ya estamos de chill de tranquis pronto nos iremos a casa no sé cuándo o sea no quiero decir que no quiero que nos vayamos a ver si van a tomar 3 a ver Raquel está bastante cansada y la entiendo porque está embarazada de 7 meses de 6 por cierto hoy es 3 en literalmente 3 meses en 3 meses nace es la fecha prevista de Raquel bueno es que me duele el brazo hasta estirarlo entonces quiero grabar así así queda mucho mejor pero el brazo duele bueno bueno sí que todo el mundo se hace fotos que tú las ves y dices que foto te pones en el mismo lugar no la consiguen típico típico estamos yendo a buscar un perrito de estos típicos de la calle que no hemos comido todavía sobre todo Manolo yo lo probaré y si me gusta lo pongo y que ya hemos cogido la cena para Patrick porque claro viajar con bebés es desayuno, comida, cena media mañana bueno todos los días entro al súper con favor de fruta para la media mañana y la media tarde pero la comida y la cena hemos ido como hemos podido nos hemos apañado bien pero cada día hay que estar pendiente porque claro mi cena es un perrito en la calle pero que le das o tenemos una smash burger pero sabes entonces bueno obviamente está comiendo poco con mazo sal eso ya ni me preocupa con tal de que parezca medio saludable no sé cómo jugar este vlog si viaja a viena con un bebé o simplemente vloga bien a familia siento que a lo mejor veo cosas que habrá gente que le importe una porra como tus siestas o esto de las comidas y habrá quien le interese ¿qué? no es mío no es mío no es mío ya he estado haciendo las maletas que nos vemos mañana pronto Patrick está dormido obviamente y aquí ya gracias gracias Cordy de nada fin del último día fin del último día Manolo puntúa el viaje necesito vacaciones de estas vacaciones qué tonto eres ese es un lerdo por todo el viaje un ocho siete ocho ¿de diez? sí vaya le parece una mierda no no eso es muy notable y un siete menos notable no no a ver no hubiese molado ¿qué le falta? ¿qué le ha faltado para llegar al día? entrar a museos de la segunda guerra mundial si no había ya pero bueno tiene que haber no a ver de echarle pata a lo mejor a lo mejor si me hubiese gustado montarme la noria esa grande pero me da igual mira no le queda nada es que no que no puntúe como quiera a mí me da igual pero me enseñó que había una noria y dije pero yo no me voy a subir ¿vale? en Madrid en Madrid yo a la noria no me subo yo tengo miedo y ahora me dice que le hubiera gustado ir y subirse amor ¿estás loco? si yo vivo con tu esquizofren ni a tu vida con la mía más fuerte no que se despierte el niño más fuerte se te dolió ¿eh? que no me dolió a mí me encanta si os si os creéis que algún masaje de los que me dais gratis no lo es ha terminado yo pensaba que hoy sí lo verán me juzgo por puntuar ah cállate cállate y de repente me da su pie o sea no me dice me dice hoy a ver yo tengo que saber me dice hoy caminata de vuelta cariño estás cansadita te doy un masaje al llegar que estás embarazada y tú vamos a ir parte por parte cariño estás cansada verídico hoy te voy a dar un masaje verídico estás embarazada verídico yo cumplí venga que se hace tarde te pasas ti te pasas te pasas bueno es la una menos 20 te pasas y hoy no he podido nadar en Colombia porque ha sido levantarse un chico para estar aquí con dos horas de antelación gracias a los los tenis este asiento libre porque no lo teníamos y han movido el señor que estaba aquí por porque yo soy bueno no hay nada así que nada le hago aumentado la siesta normalmente dormiente 11 o 11 y media son las 20 y 40 pero bueno no dormientes espero que caiga ocho para conseguir tu bonito sueño en el avión a ver si funciona y más bien no se pone ton toro y que más y como llegamos a las 3 y 20 también se supone que come aquí entonces no se puede comer pero tengo bocatas para nosotros y a ver si caen a ver si caen quise chis y me llevo una cama y pronto despegamos no está terminando han sido unas días super super que si merecen la pena viajar 100% mira ahora nos despedes que hemos dado esto para que estén chupando y tragando algo por los oíditos ¿Apo? como ya no toma pecho y no toma vivero no te damos ¿Apo? ¿Can you say apple? ¿Can you say apple? Apo Apo ¿Qué? 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 Heavy, heavy, heavy 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 heavy